Y les presento mi cortina. Entonces esta cortina tiene dos funcionalidades. Una, protegerme de los rayos UV, que es muy bueno para... en contra del cáncer. Y aparte, pues nos vamos informando de los chismes. ¡Gracias! Para tener un viaje más placentero, pues los coches deben de contar con una cortinita, o eso se pretende. Y les presento mi cortina. Entonces esta cortina tiene dos funcionalidades. Una, protegerme de los rayos UV, que es muy bueno para... en contra del cáncer. Y aparte, pues nos vamos informando de los chismes. Porque me tocó la sección de chismes. ¡Ay, mira otra gotileta! ¡A la sección de chismes! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!